¡Increíble! ¡El mapa del tesoro era cierto! Queridos Timimoby, necesito una forma de explicar lo que son los moles y el número de abogadro. Ayuda, de Jennifer. No creo que se esté refiriendo al platillo de comida mexicana, sino a la unidad química. En química, un mol es una unidad que se usa para contar partículas muy pequeñas, como moléculas y átomos. Mira este tubo de ensayo. A pesar de que es muy chico, contiene tantas moléculas de aire que números como trillones o cuatrillones se quedan cortos. El mol es una forma fácil para que los químicos calculen el número de moléculas de una sustancia que hay en una muestra tan solo midiendo su masa. Si lo piensas bien, en realidad hacemos este tipo de conteo todo el tiempo. Por ejemplo, las ferreterías suelen vender cosas pequeñas como clavos según su peso. Saben cuántos clavos hay por kilo, por lo que pesar una bolsa de ellos es tan efectivo como contarlos. ¿Qué relación tienen con los moles? Bueno, ¿sabes que la palabra docena significa 12 de algo? El mol también representa un número determinado. 6.02 por 10 a la 23 o 602 seguido por 21 ceros. ¡No! ¡No acabo de inventar ese número! 6.02 por 10 a la 23 es el resultado de una larga serie de aportaciones científicas, empezando con la de un científico italiano llamado Amedeo Avogadro. En 1811 propuso un concepto innovador. Volúmenes iguales de diferentes gases a la misma temperatura y presión contienen exactamente el mismo número de moléculas. Supongamos que estas esmeraldas son moléculas de dióxido de carbono y que estos rubíes son moléculas de gas oxígeno. Ahora digamos que llenaremos dos recipientes idénticos con cada gas. Según Avogadro, si un recipiente contiene 20 esmeraldas, eeeh, moléculas de dióxido de carbono, entonces el segundo tendrá 20 moléculas de gas oxígeno. Eeeh, no. Acabo de escoger el número 20 al azar. De hecho, Avogadro nunca calculó el número real de moléculas en ningún volumen de gas. En ese entonces, los científicos no tenían forma de medir el tamaño o la masa de una molécula. Pero durante el siguiente siglo aprendimos mucho sobre estas diminutas partículas. Para empezar, los científicos descubrieron el concepto de masa atómica, la masa de un solo átomo. Puedes revisar la masa atómica de cualquier átomo en la tabla periódica, expresada en unidades de masa atómica o el símbolo U. Luego, en 1902, se hizo una conexión increíble. Al medir cualquier elemento en una cantidad igual a su masa atómica expresada en gramos, tendrás el mismo número de átomos. Y ese número es el mol. Bien, piénselo así. El helio tiene una masa atómica de aproximadamente 4U. Eso significa que una muestra de 4 gramos contiene un mol de átomos de helio. El zinc tiene una masa atómica de aproximadamente 65U, lo que significa que una muestra de 65 gramos contiene un mol de átomos de zinc. Los elementos son diferentes y los tamaños de las muestras también, pero ambos tienen el mismo número de átomos. 6.02 por 10 a la 23 para ser exacto. Y no es solo para los átomos individuales. Cualquier molécula se puede medir en moles. Bueno, esto les permite a los químicos hacer todo tipo de mediciones prácticas. Digamos que quieres descomponer un poco de agua para obtener hidrógeno. ¿Cuánto hidrógeno obtendrás? Fácil, solo tomas la masa del agua y la conviertes a moles. Entonces, digamos que tienes un mol de agua. Sabemos por la fórmula química del agua que hay dos átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. Entonces, un mol de agua contiene dos moles de átomos de hidrógeno y un mol de átomos de oxígeno. Usando la relación entre moles y gramos, puedes calcular exactamente cuánto hidrógeno obtendrás de cualquier cantidad de agua. Por otro lado, si sabes que necesitas una cierta cantidad de hidrógeno, puedes calcular con precisión cuánta agua necesita ser descompuesta. Y eso, amigo mío, es solo un ejemplo de lo que los moles pueden ayudarnos a hacer. Los químicos usan ecuaciones molares todos los días para sintetizar todo tipo de cosas útiles, desde un endulzante artificial hasta un bloqueador solar. Y pueden decirnos cosas importantes como ¿Cuánto dióxido de carbono producirá la combustión de un galón de gasolina? En fin, tengo un tesoro y estoy ansioso por despilfarrarlo. Amiguito, ¿qué tal si nos ayudas a sacar este cofre de aquí? ¡Oye! ¡Nuestro botín! ¡No! ¡No! Gracias.